Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien el día de hoy En este video les estaré comentando un juego NFT que me gustó muchísimo Y pues, la verdad, es entretenido Así que bueno chicos, vamos al video Primero, para poder obtener el juego, lo conseguiríamos en la Play Store Se llama Champion Strike Crypto Arena Y pues, simplemente lo instalamos Y al momento que lo instalemos, ya lo tendríamos aquí Como pueden ver, y le daremos en jugar Vamos a entrar al juego A ver, a ver, un momento, voy a poner esta pelotita para acá Y nos esperaríamos a que nos cargue Ok, como pueden ver, esta es la empresa que representa a lo que sería el juego Y aquí está, Crypto Arena Champion Strike Al momento de que estemos jugando, perfecto Y bueno chicos, como pueden ver, tiene un buen diseño al momento de jugar Y es muy entretenido, la verdad, sí me gustó Y yo lo recomiendo, le doy un 8 de 10 a este juego al momento de jugarlo Y recomendablemente, si ustedes le quieren sacar un buen provecho al juego Simplemente, jueguenlo unas 2, 3 horas Ok chicos, para poder hacer un intercambio Quiero recalcar primero que hay que llegar al nivel 7 Ok, si tú quieres que yo te comente cómo hacer un retiro Pues déjame en los comentarios Si quieres que siga leveleándome y tanqueándome Para que vean cómo vean Cómo yo puedo sacar y retirar en el juego Ok, miren, vamos a la parte de intercambio Y como pueden ver, esta es la moneda que tiene el juego Por así decirlo, perdón por trabarme Y como pueden ver, este es el intercambio Estrico y vincular de cuenta de Wemix Aquí es donde ustedes tienen que entrar Para poder vincular lo que sería al momento de retiro Perfecto Y al momento que entren aquí Ya tendrían lo que sería su moneda Y su billetera Ok Como pueden ver, aquí está la parte de batalla Esta es la parte de War Battle Y aquí está Big Match Esta es Star Battle Está el 2 vs 2 Y no te lo pierdas Estos son eventos, por así decirlo Y el World Battle Ok, estos son mis mazos de cartas Como pueden ver Tengo estos que están aquí Este que se llama Goliath Este es, vamos a ver Este se llama Geominion Estos son unas navecitas Cuando le di por primera vez Pensé que era como un cyborg Y estas son las lancitas Perfecto Como explique el juego es como Clash Royale Literalmente simplemente que tiene una diferencia Y es que los personajes son muy distintos Como pueden ver Aquí como ven Estos se consiguen en un cierto nivel Al momento de ganar experiencia Para poder ganar dinero O poder ganar y seguir generando Aumentando el nivel Te le damos aquí en War Battle Y también aquí sería nuestra recompensa Perdón Aquí nos dice más información De donde estamos nosotros Como pueden ver Este es el grado 7 Donde están las mayores potestad Del juego Aquí es el nivel 6 Es como Clash Royale Ya les expliqué Esto es por arena Así que le vamos a dar en Back Y aquí como pueden ver Aquí dicen Season Past Y pues aquí estaríamos viendo Lo que sería abrir este cofrecito Y yo lo voy a abrir Como pueden ver Ya yo estoy abriendo estos Y me dieron otro personaje Y me dieron este Me dieron un tigrito Creo que es un lobo Más bien Y pues como pueden ver Aquí está lo que sería Past Past Para comprar el paso de batalla Para comprar el paso de batalla Los beneficios que te da el paso de batalla Son que al momento que tú quieras Levelear una carta Por ejemplo Levelear una carta Te sale más o menos carito Por así decirlo Y para que puedas subir de nivel Tienes que ir leveleando cartas O lógicamente Aquí la vamos a dar en Mejorar Y ahí nos va dando punto de experiencia El problema es que las leveleadas Por así decirlo Cuestan muchísimo Al momento de que sigamos Aumentándole de nivel A estas cartas Perfecto Y bueno Vamos a seguir dándole aquí En Mejorar Y vamos a darle adelante El level 5 Damos en Confirmar Tengo esta torre El level 1 Y le damos No, ahora es level 2 Perdón Y vamos a mejorar a Goliat Pero no tengo para mejorar a Goliat Y como pueden ver Ya me quedé sin oro Y hay que ganarse el oro Y el oro Nos lo gastamos aquí En World Battle Aquí vamos a entrar Voy a mostrarle como un gameplay Para que vean Como se juega Aquí en el jueguito Porque de verdad está bueno Así que bueno Vamos a darle Aquí vamos a jugar en Vietnam Con alguien de Vietnam Y pues Vamos a ver si nos gana Dudo que me ganen Porque yo estoy en Arena 8 En Clash Royale Así que vamos a jugar Como pueden ver Aquí está Esta chica Esta la podemos mover aquí A donde querramos Y se nos puede quedar ahí Si también nos apetece Perfecto Y vamos a moverla Y podemos lanzar Lo que sería un caballero Un caballero Junto con estas naves Y así nosotros Estaríamos teniendo La ventaja Perdón por trabarme tanto Y recuerden Que ella se mueve Al momento que nosotros La estemos guiando Ok Ella se mueve A donde nosotros La mandemos Y si ella quiere atacar A quien quiera Pues genial Como pueden ver Ya derrumbé una torre Esto es súper fácil Yo dije que estoy en Arena 8 En Clash Royale Y pues vamos a seguir Esta ya la derrumbé Esto ya está más que hecho Así que vamos a ver Ya la derrumbé Súper easy Súper easy Súper easy Como pueden ver La batalla ya está completa Y Nos van a dar Lo que sería nuestra recompensa No la ganamos en perfecto No nos derrumbaron nada Y tenemos la victoria Miren Ya me gané un cofre distinto Y le damos en confirmar Y tendría lo que serían Medallas Y oro Pero quería Recomendar Recalcar también No recomendar Recalcar Que para Este Retirar también Hay que tener 70 medallas Y no son de bronce Serían de oro Así que Wow Eso ya va Ya va aumentando Un poquito más La intensidad Por así decirlo Así que bueno Este Como pueden ver También existen Lo que son Estos rubis Para poder Comprar Y abrir los cofres Y sacarle más provecho Así que bueno Eso ya depende De nosotros Aquí Este Mejores momentos New Clasificaciones Y las misiones Que nosotros también Tendríamos misiones Y como pueden ver Aquí ya tendríamos Lo que serían rubis Para nosotros Abrir los cofres Más rápido Por así decirlo Aquí ya tendríamos Aquí ya tendríamos más Y vamos a seguir Recolectándolo Porque Esto no lo ganamos Nosotros Por cumplir las misiones Estos son los logros Y estas son las misiones Perdonenme Me equivoqué Así que Como pueden ver Esto es básicamente Muy muy fácil Y si quieren retirar Simplemente Vincula en su cuenta Le dan en confirmar Y ya Eso sería todo Nos mandaría Una página Como pueden ver Nos mandaría una página Aquí Para que podamos Hacer la vinculación Al momento que queramos Hacer un retiro Es una wallet Que se llama Wemix Network Aquí lo podemos descargar En Google Play Y aquí nos saldrían Los tokens Aquí Y le debemos en cancelar Esto ya lo voy a mostrar Después Y aquí Como pueden ver Nos salen los tokens Los que serían Del juego Perfecto Y chicos Básicamente Este fue el juego De verdad Espero que les haya gustado Y recuerden Echarle ganas Para que le puedan Hacer un buen retiro Recuerda Si tú le quieres jugar más Eso ya depende de ti Si tú quieres retirar Más dinero Así que chicos Nos vemos en el próximo video Y déjame en los comentarios Si De que quieres De que De que juego quieres Que hable en el próximo video Así que Nos vemos Cuídense mucho Bye bye